El Departamento del Chocó 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 Estamos en un colegio negado por el Estado Matriarcas y patriarcas son los que lo han luchado En este bello rap yo quiero resaltar A todos esos líderes que luchan sin cesar María Ligia, Enrique Petro, Argemiro y muchos más Ríos cruzamos, puentes atravesamos Selvas caminamos y al fin nos encontramos Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir Estamos luchando por la paz de este país En esta canción les dejamos un consejo Deja atrás el odio, no más pueblos de cemento Valora más el campo, que es nuestro sustento Valora más el campo, que también es tu alimento También es tu alimento Valora más el campo, que también es tu alimento No es tu alimento, no es tu alimento No es tu alimento, no es tu alimento Aplaudan, aplaudan, aplaudan Defendemos los derechos de nuestra nación Para vivir mejor, es la solución Colegio en resistencia, no queremos más violencia Colegio en resistencia, aplico es persistencia Un saludo para todos los profes que nos apoyan Y mi respeto para el more Por el futuro de nuestras comunidades Seguimos en resistencia Un respeto para todos estos líderes Que luchan sin cesar y dar su vida por el territorio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.